Luzania Jiménez es parte de las personas afectadas en Golfito. Su propiedad quedó destrozada por un deslizamiento. La incertidumbre reina en este momento en la zona de la lucha en Lagarto de Golfito. Primero que nada, damos gracias a Dios que no tenemos ninguna vida, seres humanos, que lamentar. Pero en realidad esto es preocupante. Se supone que ya vino el geólogo a ver esto, pero estamos en la espera de que nos diga qué va a pasar con esto. Como ustedes ven, es impresionante ver esto. Y esto está detrás de mi casa. O sea, detrás de mi casa, ¿qué puede haber? No sé, como 20 metros de acá. Y es que son varias las personas que viven una situación similar. Del problema y la magnitud que estamos pasando. No solo yo, los vecinos de la lucha totalmente quedaron sepultadas las casas, pérdidas, carros, animales, de todo. Pero esperemos que la noticia, esperemos la información del geólogo. Él dice que lo que él poquito nos dice así por encimita, que mi casa no está en peligro porque está en la divisora. Pero si ustedes ven, estoy detrás del problema. Porque la verdad que eso es un problema natural y con la naturaleza no podemos. Pero sí, estamos muy preocupados porque no nos dicen con exactitud qué van a hacer con nosotros. Porque en realidad, solo quedamos mis hermanos y yo acá. Uno de los elementos que preocupan a los afectados es la presencia de delincuentes en la zona afectada. Sí, más información clara. La verdad que es eso. Necesitamos que nos digan qué va a pasar si estamos totalmente en peligro o nos quedamos a ver. Porque lamentablemente aquí llega gente no a ayudar, sino a saquear a las casas. Ya se están robando las cosas que quedaron ahí. Entonces, hacer un llamado a las autoridades, gracias a Dios, que hasta hoy llegó el geólogo aquí a mi casa. Y él me dice que no corro peligro porque estoy en la divisora. Pero la verdad que ustedes ven y yo no sé qué hacer. La esperanza de los vecinos es que la comisión les garantice seguridad en una zona saturada tras las lluvias del fin de semana. Solo esperar que me den, yo espero que les den un documento por escrito y que nos digan que no estamos corriendo peligro. Pero es triste ver esto, de ver que mi patio, detrás de mi casa, el patio, la forma, tenemos una plaza allá que está sembrada de árboles, como 50 árboles de aguacate se fueron. Eso no importa, la verdad que eso se recupera. Pero que nos digan la verdad qué va a pasar con nosotros. Las labores continúan en Golfito, siendo la lucha la zona con más afectaciones.